Buenas tardes a todos, me alegra mucho ver de nuevo sus rostros aquí otra vez, hacía días que no nos veíamos. Esta invitación que les estamos haciendo es algo que inicialmente no estaba programado entre toda la agenda que ustedes han tenido durante el transcurso de la maestría, pero en vista de que todos ustedes tienen un compromiso muy especial que es terminar sus proyectos de grado este año, para lo cual la cuenta regresiva está un poquito apretada y nos va poniendo como un poquito nerviosos a todos, hemos querido proponerles una serie de espacios para que empecemos a tratar unos temas que les ayuden a ustedes a gestionar sus proyectos, a gestionar sus ideas, a ver cómo pueden liderar de alguna manera un trabajo muy proactivo para asegurar que lleguemos a feliz término y a puerto al finalizar este año. Una parte van a ser charlas que vamos a tener sobre algunos temas y lo otro es que vamos a buscar unas sesiones como de acompañamiento más particular, donde podamos revisar los proyectos de todos, podamos contarnos entre todos los proyectos, hacer propuestas, sugerencias, ir atendiendo las necesidades particulares de cada uno. Y las dificultades para que con eso tratemos de ir evacuando, digamos, el tema. Uno de los aspectos más importantes es que ustedes estén muy motivados y muy comprometidos con sus proyectos y por eso hoy a Alfonso Vélez lo hemos invitado para que comparta con ustedes algunas reflexiones sobre todo esto de qué significa liderar proyectos, la importancia de apropiarse, digamos, de toda la gestión que ustedes tienen que hacer alrededor de lo que ello implica. Entonces, Alfonso, te presento, estos son todos estudiantes de la maestría, faltan algunos todavía, pero bueno, tenemos un público bastante amplio y bienvenido. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, mi nombre es Alfonso Vélez, yo trabajo en la universidad, en el CICE, soy el director de proyectos de consultoría y obviamente como director de proyectos de consultoría estamos manejando alrededor de unos 150 proyectos al año y tenemos un problema que es el que les quiero comentar, que es cómo liderar proyectos y cómo sacar adelante proyectos a pesar de las cosas y las dificultades que se nos van presentando. Y entonces comencé yo a estructurar la charla para conversar con ustedes, pero yo creo que hay un primer punto de partido para arrancar y es que yo quiero oír un poquito las preguntas y las inquietudes que ustedes tienen con relación a la gestión de sus proyectos para poder en un momento dado ajustar, porque traigo un montón de material, muy centrado, fíjense ustedes, en algo que es muy importante y es que un proyecto funciona en la medida en que yo lo hago funcionar. Y yo, y en gran parte, el liderazgo de proyectos, y más en el tema de ustedes, el liderazgo de proyectos tiene que ver en gran parte con ustedes. Hay muchas cosas de fuera que nos pueden bloquear el proyecto, pero en un momento dado, si yo sé hacer las cosas, pues las cosas me van a funcionar. Y traigo aquí una primera presentación, medio jocosa, medio mamadera de gallo, pero también medio cierta, que nos va a dar una serie de verdades sobre cómo gerenciar en un momento dado algunos proyectos, que lo vamos a ver ahorita. Pero antes de arrancar, yo quiero oírlos a ustedes en términos de las inquietudes o las preguntas, o los temas que ustedes quisieran en un momento dado que pudiéramos tocar en la charla. Yo puedo escribir con este, ¿cierto? Oigo preguntas. Espérense. No es con ustedes, sí. Espérense, yo saco esto, voy a poner esto en plan, en vibrar. A ver, ya. Ok. Preguntas o inquietudes o comentarios o cosas que ustedes quisieran saber o si en un momento dado que es simplemente una cuestión general de introductoria, no sé, o si hay alguna inquietud grande con respecto de... Hay un primer tema que yo creo que es muy importante y quiero en un momento dado mirarlo, es en un momento dado el manejo... Ok. Esto me conversa. Quitémoslo. Bueno, primer tema que quiero mirar con ustedes ahí. Un tema que hay que trabajar cuando yo estoy manejando un proyecto es el tema de que no todo es claro y no tengo toda la información y hay elementos de ambigüedad. Hay incertidumbre que hay que manejar. Presiona más y listo. ¿Presiona más? Sí, perdura y listo. Ok. Un primer tema que yo tengo es el tema de la presión. La presión hay que administrarla. Y es el primer tema que uno tiene siempre en un proyecto. En un proyecto ustedes siempre tienen un principio y un fin y ya creo que les dijeron a diciembre ustedes tienen que tener su proyecto de grado sin presión. Sin ninguna presión pero eso hay que gerenciarlo. Ahí hay un tema que creo que es muy importante que hablemos de él. ¿Sí? Un segundo tema que considero y estoy simplemente adelantándome a las preguntas que pudieran sacar ustedes es un segundo tema es que todo proyecto tiene incertidumbre. No todo es blanco y negro y hay muchas preguntas que yo tengo que resolver todavía con respecto a mi proyecto y uno va a ver y no encuentra dónde y cómo diablo resolverlas y entonces ¿qué hago yo para manejar eso? El segundo tema es un segundo tema de gestión, de liderazgo, un tema de incertidumbre. Y hay un tercer tema es el tema obviamente de poder y de energía. No me van a tirar la toalla. ¿Ven eso? La motivación hay que mantenerla muy en alto. Hay días que vamos a hacer la presentación y salimos y nos trapearon como ropa de trabajo. ¿Quiere decir que tiro la toalla? No, hay que volver a sacar energía y hay que sacar energía de alguna parte que es muy importante. Entonces nosotros necesitamos de un buen tonado manejar este elemento de poder y de energía. Son como principios lógicos del manejo de un proyecto. A men de que obviamente pues yo ya hice mi cronograma, hice mis cosas, etcétera, pero hay una serie de cosas que son las que yo necesito gerenciar. Cuando uno arma un cronograma uno gerencia el cronograma. Si el cronograma fuera solo no habría problema. El problema es que se van apareciendo temas de tipo personal, familiar, laboral, técnico, social, con compañeros, con el grupo, yo no sé, todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos y hay que terminar de resolverlo. Y el último tema que está ligado a todo esto es que todo proyecto tiene finalmente un tema que se llama algunos conflictos que hay que manejar. conflictos que yo tengo que resolver y hay que resolverlos de alguna buena manera. Ok, entonces, sobre estos cuatro grandes temas vamos a estar tocando, yo vengo preparado simplemente para mostrarles alguna información, para conversar con ustedes sobre el tema y tocar esas cuatro grandes ideas y ahí me quiero centrar alrededor de lo que son los proyectos. ¿Alguna pregunta adicional? Esto les estimula un poco las preguntas. ¿Suena interesante? ¿Les llega? Creo que cae mucho dentro de lo que son los temas de proyectos. Bueno, yo quiero que veamos estas primeras grandes ideas y simplemente un video, no video, una presentación a manera de mamadera de gallo, como dicen, pero que es interesante y ayuda mucho a ver el tema. Verdades sobre el desarrollo de sistemas de gerenciamiento. Entonces, una primera verdad es el tema de aprender a poner plazos y aprender a hacer compromisos que en un momento dado uno sepa que tiene cómo manejarlos. Y la primera verdad es esta. Si yo no sé decir que no en la vida, a mí me enganchan todo. Y la primera verdad de gerencia es no prometa cosas que usted no puede cumplir. Si quiere estar tranquilo. No se ponga a prometer cosas que usted no puede cumplir. No se ponga a establecer estándares o resultados para los cuales usted sabe que no tiene los recursos para poderlo atender y solamente por darle gusto a algo usted se metió. Se le va a disparar el estrés o colocarse en un momento dado en problemas de presión. Entonces, para no case peleas que usted no pueda ganar. Si yo, pues para que me den duro, tiempo me sobra. Pero yo no puedo cazar peleas si yo no tengo cómo en un momento dado ganarlas. Y es una prueba de sano realismo. Esto se llama una actitud que en manejo de conflictos lo vamos a ver más adelante, se llama la actitud del evitador. Yo sé en un momento dado que en determinados tiempos yo no puedo cazar determinadas peleas. Así tenga unas ganas locas de decir que sí, así sepa que, y les voy a poner un caso típico de una persona que sabe o que supo en un caso que para mí ha sido bien paradigmático de esta situación. Yo no me meto a cazar peleas ni a hacer promesas que yo no puedo cumplir. Recuerden ustedes al presidente Uribe cuando estaba en la primera elección, estaba en las cámaras de televisión como en el último debate, a los periodistas les bailaba la lengua por preguntarle y le dicen en un minuto doctor, entonces dígame tal cosa, entonces usted responde y tiene un minuto para responder. Y la pregunta que todo el mundo tenía y que le estaba bailando la lengua va a preguntar era cómo era su enredo con los paramilitares, ¿se acuerdan ustedes? Entonces doctor, usted tiene un minuto para responder, entonces cuéntenos en un momento dado en materia de paramilitarismo, etcétera, cómo es ese cuento. Entonces él se quedó callado y le dijo en un minuto frente a todas las cámaras de televisión, frente a todo el país, si yo me meto a hablar del problema de los paramilitares ahí en un minuto, no va a resolver ese problema, ¿y qué hago si me pongo a hablar y a cazar esa pelea? Pongo a todo el mundo a especular, pongo a todo el mundo a hablar, pongo a todo el mundo a decir, etcétera, ¿yo qué prefiero? Paso de agache y ¿sabe qué les digo? No, a ver si te van a lo que no quiero responder. Aquí no, aquí no, no tengo elementos, no hay tiempo, no hay espacio, ¿sí? No hay condiciones para yo meterme a tocar esto y alborotar el avispero, si no lo hago, ¿listo? Entonces, no es proponiendo plazos audaces que quiere decir en un momento dado que yo voy a sacar adelante un proyecto. Hay cosas que es, no dan y no dan y no mozón. Hay cosas que sí puedo presionar y vamos a ver ahorita el manejo de la presión, ¿sí? pero hay momentos de presión en donde el sistema el sistema colapsa. Entonces, ojo, que plazos audaces como está ahí, no porque de pronto nos tiran al agua sin tener las cosas en claro. Primer elemento de gerencia. No todas las presentaciones van a ser un éxito, es el segundo tema. cuando yo estoy haciendo un proyecto, cuando yo estoy manejando los temas, cuando estoy generando y saliendo al público, o cuando yo necesito en un momento dado sentarme a trabajar con la gente y a presentarle al profesor o a presentar el plazo o a presentar mi tema, etcétera, no necesariamente todo me va a salir perfecto como yo lo pensaba. Y entonces, yo necesito en un momento dado, obviamente, pues prepararme para que no me pase una situación muy seria, pero en un momento dado para saber que de los comentarios yo voy a aprender, ahí hay un tema de aprendizaje en materia de proyectos. El proyecto nunca queda escrito en mármol. Nunca. Entonces, hace una presentación, y esa presentación en un momento dado va a tener contradictores, obvio, va a tener gente que no le gustó, obvio, yo estoy muy convencido de lo que voy a hacer, pero no necesariamente todo el mundo va a quedar feliz con lo que yo voy a hacer. En la vida académica, ustedes recuerdan, nosotros tenemos una cosa que es muy importante, ¿cómo sé yo que no estoy diciendo bobadas con mi proyecto? En la investigación, ¿cómo sé yo que lo que estoy escribiendo en un momento dado es bueno? Es sound. Recuerden, la costumbre académica, ¿cómo validamos lo que nosotros estamos escribiendo? ¿Vos cómo haces? Claro, yo lo doy a conocer, que es el primer tema, yo lo comparto con los pares, y siempre voy a tener, los académicos sabemos que siempre vamos a tener el grupo de pares que nos lee. que me dicen, no, Alfonso, ustedes están siendo un poco de pendejadas, mire, eso que está diciendo no es consistente, o esto que dice aquí no funciona, o no se le olvide que ya salió otra teoría que es esta, y esta metodología no le quedó bien. Eso es importantísimo, pero eso es parte, digamos, de la actitud personal de entender que cuando yo estoy hablando, yo me confronto con pares, en algún momento me vuelven ropa de trabajo, pero yo lo opulo, no puedo tirar la toalla. Cuando estamos haciendo estrategia nosotros tenemos cuatro criterios, cuatro maneras de validar lo que nosotros estamos haciendo antes de salir en público. Yo le digo a una empresa, mire, la estrategia y la manera de manejar este proyecto va por este lado, entonces me dicen y como me asegura que eso sí me va a funcionar en el mundo pragmático, ¿ven? Lo primero es, lo primero es, cuénteme usted en un momento dado si eso que usted está proponiendo, alguien ya lo hizo. Entonces yo le digo, mire, esto que hicimos nosotros aquí, eso ya se hizo aquí, se hizo allá, ya se hizo allá y el plan que tenemos nosotros de XO, el plan C y Val no sé qué diablos y el plan no sé cuántos, eso ya se hizo. Y entonces yo puedo utilizar un primer argumento para validar mi propuesta que es el argumento de en otros lados gente en situaciones similares ya trabajó esto y aquí hay un primer elemento fundamental para ello. Y me ayuda y eso me da mi validez y esto es básicamente para los que están haciendo ya proyecto de tesis, lo primero que les va a preguntar el subdirector de tesis es cuénteme en un momento dado cómo me valida eso que usted está diciendo. Segundo elemento fundamental, en algunos casos cuando yo no encuentro o complementariamente yo puedo perfectamente decir déjeme hago un pequeño piloto y yo ensayo y lo que le voy a decir a usted fue resultado de esta experiencia que yo hice aquí chiquita y yo ya soy capaz de generalizar en algún momento. Esa generalización me da a mí una parte interesante. Como propuesta, ¿ven? Un tercer elemento que tenemos nosotros es el que tú dices. Lo someto a los pares y voy y le digo a los pares oiga, ustedes que saben de esto y estoy proponiendo esto, díganme si estoy diciendo bobadas y entonces el tema digamos de la ciencia hoy en día y digamos de todas estas disciplinas sociales, etcétera, el tema es muy claro. ¿Cuál es la mejor propuesta que usted puede tener? Dice Popper, pues hombre la que más preguntas es capaz de responder. Si usted me reúne aquí un montón de expertos y me presenta un modelo y lo agarran a preguntas y usted tiene el modelo que responde la mayoría de las personas, habrá preguntas que todavía no puedo responder. Por lo mejor que yo tengo disponible es el que más preguntas puede responder. Y ese elemento es súper importante. No necesariamente necesito saberlo todo. Yo sí necesito saber un montón de cosas que lo tengo muy claro aquí y que hay una serie todavía de temas que me quedan sueltos. Pero es una manera de validar fundamental que someterlo a pares y uno hace eso con los pares. Y el último tema que es también súper importante de validación, cuarto tema, es la coherencia lógica del proyecto que yo estoy haciendo. Esto es consistente. De acuerdo con la teoría tal y la teoría tal y la teoría tal, aquí hay una coherencia lógica y esa parte es súper importante. Pero tú dices, el tema que hay en todo gerencia es, ojo, no todo va a ser exitoso, recuerden que puede fallar, pero sí tengo yo cuatro maneras de asegurarme de que las fallas van a ser muy poquitas. Entonces, el tema es que cuando yo estoy liderando un proyecto yo lo hago, mis propuestas, mis salidas en un momento dado están directamente relacionadas y tanto inclusive la estrategia de manejo, no solamente la parte sustantiva del proyecto sino el proceso y el procedimiento, yo lo puedo validar y tengo cuatro maneras de validar y lo pueden aplicar ustedes en cualquier momento, en cualquiera de las áreas de ustedes y les sale bien interesante. Cuatro maneras de validar porque esa pregunta del millón siempre va a salir. Cuéntenme cómo me aseguran que eso sí va a funcionar y que eso sí está bien. El otro tema es este que ustedes conocen, la estructura jerárquica tradicional es esta y no otra, no importa qué le digan. En todo momento y en todo proyecto y en todo proceso nosotros vamos a encontrar dos cosas que son fundamentales. Una primera, así me parezca que en un momento dado allá me están diciendo cosas y no me gustan, siempre vamos a tener nosotros mientras estemos en el mundo que estamos alguien que finalmente dice listo y así se hace o dice no, así no se hace o estas son las directrices, estas son las guías. Hay guías de tipo institucional, de tipo colectivo, de tipo... yo no puedo jugar como jugador independiente, sería jugar de alguna manera políticamente ingenuo, pensar que yo puedo hacer cosas en un momento dado brincándome unas reglas de juego que están puestas que yo no las puse y lo único que me toca es simplemente si no estoy convencido aguantarlas. pero mientras yo no esté arriba a mí me toca aguantar lo que me tiran de arriba en algunos casos. Eso es básicamente digamos la línea de decir hay un contexto institucional en el cual nosotros estamos operando y eso es parte fundamental de la gestión del proyecto, el entender el contexto en el cual estamos nosotros involucrados. ¿Sí? Freud en el malestar en la cultura recuerden ustedes dice ojo todo sistema toda cultura toda cultura es no lo deja uno hacer lo que uno quiere toda cultura cuando usted se mete en cualquier cultura en cualquier medio organizacional usted tiene que seguir el camino que a usted le dicen a no ser que usted sea el jefe. Punto. Y si usted es el jefe va a tener sus stakeholders afuera y los dueños del negocio usted siempre va a estar sometido. una cosa que es muy importante es la visualización global de las condiciones puestas por la institución y por todos los que están regulando el juego porque mi campo de movimiento va a estar muy limitado y muy delimitado a ciertas cosas. así ojo así sea en el mundo científico y así sea en el mundo intelectual ojo en las reglas y hay unas maneras de manejar las citas hay unas maneras de manejar la bibliografía hay unas maneras de manejar la presentación hay una línea si yo me voy por una línea metodológica determinada esa es la línea que voy a seguir y si prometo algo lo tengo que hacer y si prometo algo y alguien me lo aprueba me van a exigir coherencia con ese tipo de cosas en fin hay cuestiones que en un momento para eso es digamos parte del entrenamiento que uno hace cuando está haciendo un estudio de posgrado que es básicamente aprender a jugar dentro de lógicas diferentes hay cosas esto es obvio que ya no aplica a la gerencia de proyecto pero de pronto si es cuando los proyectos que nosotros estamos manejando en un momento dado los clientes comienzan en un momento dado a darme señales esto no va bien estamos atrasados no hay lógica no veo esto no está avanzando estamos el tema digamos de la de la de la ruta crítica que me pusieron del proyecto no está funcionando ojo hay cosas que hay que atender y hay que pararle bolas y el y el proyecto no se hace nosotros no somos autistas uno hace proyectos es básicamente porque hay quien en un momento dado termina comprándome el proyecto y en el cuento de ustedes cuando yo estoy haciendo un proyecto a nivel de la universidad hay un grupo que es el grupo de referencia que me va a decir sí o no aprobado o no es aprobado oye párenle bolas a ese a ese mercado hay unas señales de mercado previas unas señales del cliente externas que hay que pararle bolas y eso es fundamental entonces ojo que parte de lo que nosotros necesitamos es poder hacer esa simbiosis con nuestro director de tesis de proyecto leer un poco más allá lo que en un momento dado es el contexto y lo que en un momento dado el mercado está pidiendo como satisfactorio los estándares satisfactorios del proyecto porque finalmente se lleva una sorpresa si no le para bolas a las señales del mercado ese tema es súper importante dentro de lo que es el manejo digamos del proyecto claro y entonces el otro tema es que yo necesito no es trabajar para darle gusto al director el papel y la relación con mi director y el papel y la relación con el grupo que me está aprobando a mi proyecto es fundamental yo necesito en un momento dado ir avanzando en metiéndolos en generando discusión previa cuando yo estaba en el mismo cuento de ustedes haciendo mi mi tesis en Estados Unidos uno de los temas que me decían era precisamente eso me decían usted no vaya en un momento dado a decir de la noche a la mañana saca un proyecto y lo mandan a alguien por allá lejos a que lo lea aunque claro que las reglas de juego son el que finalmente lo va a leer y lo va a revisar es alguien que usted no conoce para que no lo vaya a influenciar pero yo si necesito tener unos referentes que en un momento dado comiencen a trabajar conmigo y a darme a mi estas señales porque es el público al que yo me estoy enfocando y sobre ese tipo de pensamiento con ese tipo de gente yo les voy mandando cosas y los voy metiendo en mi cuento recuerden ustedes que uno hace que cuando uno está haciendo investigación está generando conocimiento el conocimiento no es para mí conocimiento existe y es valioso como producto universitario cuando el conocimiento alguien lo comparte se comunica alguien se identifica forma parte de una comunidad de pensamiento y una comunidad de práctica para eso construimos conocimiento y estamos metidos en la universidad porque estamos construyendo países para eso estamos en una comunidad de práctica que después lea lo que nosotros hacemos y digan wow aquí hay cosas interesantes y estamos avanzando tener ese grupo que se identifique conmigo es fundamental yo necesito estar en un momento dado con ese contacto y vamos a ver parte de lo que les estoy diciendo es el tema digamos es la es la visión no positivista es es la visión constructivista de el proceso de gerencia que hoy en día se tiene y es en términos de que la verdad de lo que yo estoy diciendo en un momento dado y en lo que nosotros planteamos no es que la la verdad esté allá afuera independiente de el paso del positivismo al neoconstructivismo hoy en día desde el punto de vista de mirar organizaciones y de mirar gerencia está relacionado con que para los positivistas científicos positivistas el mundo está allá afuera y yo lo puedo manipular y yo puedo hacer cosas y yo estoy aquí independiente de lo que yo sea independiente de lo que la gente diga allá está la realidad como un hecho objetivo independiente manipulable etcétera el neoconstructivismo sobre el cual estamos operando hoy en día y casi que toda la visión postmodernista del pensamiento me está diciendo no papá el mundo que nosotros atendemos es un mundo que nosotros estamos definiendo mirar el proceso de paz el proceso de paz no es un proceso que está allá es un proceso que lo estamos definiendo entre todos y entre todos estamos haciendo un consenso y dándole sentido a lo que queremos lograr como país ya hay una construcción colectiva la paz es un constructo colectivo y la realidad surge como un acuerdo colectivo de significados y un alineamiento de sentido entre todos ahí estamos unos lo dicen de una manera otros lo dicen de otra manera ¿cuál es la realidad a la que le estamos apostando en Colombia? ajá tenemos nosotros un grupo con el que estamos trabajando y estamos mirando el mundo de una manera y sobre esa base nos vamos la paz no existe independiente de la gente que en un momento dado está mirando el país está aquí en gran parte entonces en materia de educación en materia de solución en materia de planteamiento no sé no en toda la línea de la tesis de ustedes el mundo que nosotros estamos mirando siempre nos remite a un constructo desde el cual lo estamos mirando y siempre está reflejando mis ideas mis valores mis parámetros mi manera de leerlo lo que decimos nosotros nuestros distintos escenarios epistemológicos nuestras distintas maneras de leerlo eso es pero la parte importante es poder ustedes en el momento dado tener cada vez más su grupo de referencia con el cual me van a trabajar ciencia independiente o ciencia autista no existe y mucho menos en el campo en el que estamos nosotros aquí tenemos nosotros que ir haciendo construyendo cada vez más los temas más lindos que tenemos en la globalización recuerden ustedes todo el tema del open innovation y el open source software y todo lo que ustedes quieran porque entre todos podemos construir un mundo cada vez más interesante y más significativo ese tema para nosotros es clave el mismo cuento para unos es muy interesante esto otros dicen no pero como miramos en el tema de las decisiones usted no puede tener la propuesta universal para todos y no les dé miedo métanse dentro de la línea de mi referente y entiendan que lo que estoy planteando tiene limitaciones claro juega dentro de esta limitación y punto no me voy a preocupar porque es parte de lo que nos va a ayudar en un momento ahorita les quiero contar a resolver muchas de las preguntas que tenemos como gestión de los proyectos y el otro tema que es muy importante yo necesito en un momento dado siempre vamos a tener dificultades pero yo necesito en un momento dado y es uno de los temas que planteábamos inclusive aquí alguna vez sobre competencias del siglo XXI todos los días vamos a tener más información todos los días vamos a tener más acceso a fuentes de datos todos los días vamos a estar cada vez más abrumados por las fuentes que nos llegan de información y ya el problema no es que yo no tenga información ustedes meten por wiki por cualquier lado y les llegan un millón no sé cuántas mil referencias y ahora yo con qué me meto entonces el tema es que la tecnología a medida que va avanzando nos va dando más cosas y hoy en día el tema que tenemos es no tanto el tema de que no hay información tenemos demasiada información el tema que creo que todos ustedes han visto es bueno y con qué criterio yo pesco busco y selecciono y lo que yo espero de una persona que esté manejando digamos este tipo de cosas dentro de lo que es la gestión y el liderazgo de su proyecto es el criterio con el cual ustedes han ya desarrollado y ya se me mueven con criterio en sus bases de datos y en las fuentes de información con las que me están trabajando es mucho más importante eso en este momento que cualquier otra cosa el computador les hace cualquier cosa les tira cualquier vaina y entonces ¿qué vamos a hacer? entonces yo lo que necesito es eso cuál es el criterio con el cual nosotros estamos manejándolo y cuáles son en un momento los buscadores las ayudas y todos los recursos con los cuales nosotros estamos diciendo en todo este mar yo ya sé navegar por aquí el entrenamiento de investigación que ustedes están haciendo me imagino el ejercicio es básicamente eso ustedes necesitan tener y ser expertos en eso y yo les estoy diciendo a todas las clústeres de la ciudad y a toda la ciudad de Medellín cuando estén haciendo buscando gente con buen perfil para atender las necesidades de competitividad del siglo XXI de las empresas y de los clústeres de la ciudad lo primero que yo necesito es tener gente con muy buen criterio y con muy buenos recursos para que no se me vayan a ahogar ni me acepten de entrada ingenuamente lo primero que les llegue sino el momento dado ya como expertos ustedes saben que se están moviendo cuánto tiempo se gasta uno en tener ya sus propias bases un montón de tiempo tiene que cacharrearle harto claro pero eso es parte fundamental de todo este proceso el tema sigue siendo igual a la edad de piedra y el otro tema es las soluciones eficientes aquí hay un tema de pragmatismo que es súper importante el pragmatismo en el proceso de de proyectos hay cosas que en un momento dado pueden ser simples y entre más simples mejor y desde el punto de vista de gestión recuerden ustedes lo que funciona con eso me voy pero no me voy con cosas complicadas ni enredadas entonces hay preguntas pragmáticas que son de solución agrega valor esto al proyecto mío no agrega entonces no lo haga porque nosotros tenemos un problema de tiempo y de recursos es el primer problema de gestión tenemos problema de tiempo y de recursos que es que muy rico tenerlo y entonces ojalá pudiera pero entonces la pregunta de fondo es ¿le agrega valor al proyecto? si le agrega valor hágalo si no le agrega valor no lo haga lo viene uno a entender es después de que tiene el proyecto hecho entonces uno hace un camino y después se da cuenta de que no era y entonces vuelve otra vez y se mete pero con esa pregunta uno tiene que ser terriblemente pragmático es el pragmatismo hay que hacer cosas rápidas eficientes etcétera porque hay un tema que es en un momento dado el problema del primer recurso que se nos vuelve escaso en todo proyecto que es el tiempo ahí hay un primer tema ya hay oportunidades y en ese tema hay que en un momento vamos a jugar con el cuento de de que nunca está escrita la mejor forma de desarrollar un proyecto yo puedo aprovechar oportunidades y yo puedo aprovechar por ejemplo lo que nosotros vemos con nuestros profesores aquí en la universidad yo le digo a los profesores ustedes tienen que investigar publicar y dar clases pero entonces como así entonces no hay momentos en los cuales yo puedo aprovechar oportunidades yo tengo unos alumnos que me están haciendo un curso yo les puedo decir porque no me ayudan a leer esto y trabájenme esto y escribamos esto que yo también lo necesito para publicar ellos lo necesitan también para para y entonces comenzamos nosotros a generar las necesarias sinergias que nos van a dar la posibilidad de sacar adelante las cosas yo recuerdo estaba aquí de decano de la escuela y el primer tema que me ponen es Alfonso eso fue en los años 80 los profesores o investigan o dan clases pero uno puede investigar y dar clases porque entonces a qué horas investigan si están todo el día dando clases y entonces a qué horas dan clases si están investigando entonces el cuento es yo decía pero espera a ver cómo es la historia y enredado en eso me fui a una reunión en Ascún recuerdo estábamos con todas las universidades trabajando el tema y el padre Alfonso Borrero que le hice la pregunta me dijo no déjeme yo le respondo eso en público entonces Alfoncito dice mire hay una serie de dilemas que usted como gerente no puede aceptar si usted se pone a resolverle al profesor el problema de cuándo da clase y cuándo investiga cada quien le dice no pero es que yo tengo mi señora tal parte que es que yo estudio en tal otra parte que es que no sé qué más diablo y entonces cómo me queda el tiempo entonces termina uno haciéndole cuentas y resolviéndole el problema a todo el mundo se metió en la grande dígale a los profesores el dilema los dilemas de la vida no son para resolver es para convivir con ellos y yo le digo al profesor mire ¿sabe qué? yo no sé cómo va a ser pero aquí usted tiene que investigar y tiene que dar clases punto y tiene que demostrarme eso y usted mire a ver cómo resuelve su problema no resuelva los dilemas déjelos que ellos lo resuelven y en ese sentido comienzan a encontrar gente absolutamente innovadora y terminaron escribiendo terminaron haciendo cosas claro si yo por un lado hoy dicto clases y por otro lado hago investigación nunca voy a poder hacerlo los profesores comenzaron a entender que en la medida en que investigan e involucran a los estudiantes en la investigación aprenden los muchachos y yo saco adelante mis publicaciones y lo puedo hacer de otra manera no pero se lo tiene que aprender cada uno ¿en cuánto tiempo? no sé pero eso es y sobre eso tenemos que buscar muchas maneras innovar yo tengo que en un momento buscar por ejemplo formas interesantes de trabajar y es que gran parte de lo que nosotros hacemos y parte de lo que nos ayudan aquí es que cuando yo ya tengo adelante una propuesta alguna cosa yo dicto una conferencia me la graban etcétera y ya después de eso sacamos nosotros como un primer texto y recuerden que cuando uno está hablando e ilvanando cosas uno es muy creativo no sé si les pasa a ustedes ese proceso de creatividad frente a un público hay que utilizarlo eso es una innovación importantísima también que lo podemos aprovechar aprovechar roja es pintalabio ¿no? entonces hay que utilizar la herramienta más apropiada para cada carro también botarle demasiada corriente a ciertas cosas no vale la pena hay algunas cositas que se pueden hacer otras que en un momento dado tendríamos nosotros que pues parte digamos de la economía de recursos que yo necesito utilizar para que este y soluciones técnicas no siempre pueden ser implementadas ahí hay un tema que es fundamental que es el tema de la emocionalidad en el manejo de los proyectos ¿sí? hay temas de intuición y olfato y no les dé miedo utilizar la intuición y el olfato y en la gestión y en la gerencia de los proyectos yo necesito utilizar cantidades argumentos y herramientas de tipo emocional no necesariamente racional la motivación en un momento dado que se hace no se hace necesariamente por argumentos racionales se hace por argumentos emocionales me sentí bien el trato el clima el ambiente todo ese tipo de cosas es tan importante como un argumento como un argumento racional y esto y esto ténganlo en cuenta es fundamental yo no puedo en un momento decir estoy gestionando mi proyecto independiente de mi nivel emocional tengo que conocerlo y tengo que manejarlo como parte de esto obviamente la ayuda online puede ser útil y cuando nosotros estamos todos los días es cada vez más no la única obviamente nosotros necesitamos combinar herramientas online obviamente con muchísimas otras herramientas máxime y obviamente lo que yo les estaba diciendo que la gestión de un proyecto de estos implica es gestionar una red no soy solo yo la consecución de información que yo tengo necesito hacerla es generando una red generando contactos y ya les voy a mostrar el ciclo de WAKE para el manejo de este tipo de cosas que es muy importante y no le coman carreta lo que aparece en internet eso es parte de lo que decimos nosotros es tema de criterio obviamente la experiencia en simulaciones puede ser de ayuda en algún momento ese es otro tema que puede salir y previsión y realización no siempre salen como lo planeado entonces yo tengo en un momento un plan de trabajo que lo voy a desarrollar y voy a encontrar dificultades es cierto entonces parte del líder del liderazgo de proyectos está precisamente en la capacidad que tenemos nosotros de rebobinar el proyecto y de rebobinar el proceso hemos planeado esto no nos funcionó venga lo rebobinamos ¿cuántas veces tiene uno que repensar su agente? yo creo que ustedes ya lo han hecho me imagino varias veces y decir y bueno madre esto no va y estoy atrasado y entonces venga a ver y armamos esto no nos funcionó y si están haciendo trabajo de campus recogiendo información se van a dar cuenta de todas las dificultades que tenemos para recoger la información y las cosas porque los datos no están y finalmente todo esto es parte de lo que nosotros manejamos información no nos sale ustedes saben que de 100 encuestas que mandan por ejemplo por internet si tienen una tasa de respuesta del 15 al 18% deben ser por bien servidos entonces comienzan a decir ¿pero entonces cómo hago? sí y entonces comienzan a mirar qué va a hacer todo eso es muy importante es inevitable el uso de soluciones tecnológicas eso es cierto y hoy en día sí que es importante todo el tema de nuestro trabajo uno de los temas para validar también cuestiones es que nosotros hoy en día estamos utilizando muchísimas simulaciones y simuladores cada vez más importantes simulaciones cada vez más robustas en materia de ingeniería ustedes saben que en la medida en que lo tengamos pues obvio nos va a evitar muchísimo tema de de información primaria porque en la simulación yo puedo hacer experimentos interesantes hay algunos usuarios que tienen dificultades obviamente de mi de mi información el tema de trabajar bajo presión es un tema muy importante y ahí lo tienen ustedes pintados y es que ustedes no se acostumbraron a trabajar bajo presión el cuento real es que en el mundo actual nosotros tenemos unas condiciones para gestión de proyectos que son muy claras uno primero no tenemos tiempo infinito las organizaciones y las empresas y las instituciones todos los días están buscando y requiriendo hacer cada vez más con menos creo que a nadie le pasa lo contrario y eso es una condición digamos de operación de la vida actual hacer más con menos y ese esquema de presión es muy importante y entonces aquí realmente las las que los están presionando en un momento dado porque por ahí las veo no tú no estás haciendo esa presión las que los están presionando los que los están presionando en un momento dado tienen un papel súper importante en la formación de ustedes y en el trabajo digamos de segundo nivel y es que uno comienza a ser creativo cuando tiene presión cuando tiene presión y presión más allá de cierto límite que esa es otra parte importante entonces dentro de ese tema de gestión está cómo vamos a gerenciar nuestro problema del vecino que nos está presionando y el tema es en gestión de proyectos vamos hasta el final no vamos a tirar la toalla y no desista sobre eso vamos a luchar si quieren esta presentación se la regalamos también como parte de esto entonces un primer punto es este hay unos principios generales que nos manejan esto en la gestión de proyectos recuerden ustedes que cuando uno tiene un proyecto lo primero que tiene es una serie de actividades se pone un objetivo se pone un plazo y al final tiene que decir listo yo ya cumplí esto de acuerdo con estas actividades el tema digamos inicial de todo proyecto es el tema de la presión y cómo la vamos a gerenciar entonces aquí quiero tengo una presentación muy larga de presión pero lo voy a poner aquí la presión la presión hay un principio básico de presión que necesitamos nosotros entender no uso negro lo tengo que dejar ahí listo hay un principio básico de presión que necesitamos nosotros entender noten ustedes este tema aquí yo voy a poner presión y aquí voy a encontrar el tema desempeño la relación entre presión y desempeño ya la conocen ustedes es más o menos así esto es menos esto es más esto es menos y esto es más miren líderes de proyecto la gente hace lo que se le evalúa lo que no se le evalúa no lo hace la gente entiende que es importante aquello por lo cual yo pregunto y friego ah como no pregunto y no dijo nada entonces eso no era tan importante claro si yo no coloco una fecha límite me duermo y cuando yo coloco una fecha límite las horas antes de esa fecha límite es cuando yo condenso todo el trabajo y madre para terminar y si el examen y el trabajo me lo corren un mes los tres días previos a eso vuelvo nuevamente a estar en ese cuento o sea uno uno trabaja con esa lógica esa es una lógica muy interesante que opera con este con este modelo entonces ¿qué pasa en esto? miren ustedes a medida que yo voy presionando que la presión se aumenta aumenta digamos el nivel de desempeño hasta un punto donde obviamente el sistema hay un punto de inflexión donde el sistema no baja así sino que colapsa uno tira la toalla un punto donde dice no más me mamé se largó entonces uno tira la toalla este este es un punto muy importante este punto de inflexión es un punto muy importante en donde el donde el sistema colapsa la gente comienza a quedar mal a atrasarse a no entregar las cosas etcétera ¿por qué? porque la presión desbordó ciertas capacidades de la persona que son las que yo voy a mostrar entonces aquí hay un punto que hay que pararle bolas pero yo necesito moverme ese se movió ¿cierto? demasiada presión entonces el sistema colapsa en algún momento ¿y por qué colapsa un sistema? ¿por qué colapsa la gente? ¿por qué la gente tira la toalla? ¿por qué tiramos la toalla nosotros? por varias razones una es porque ah bueno aquí miren ustedes uno va aumentando presión y entonces los niveles de desempeño van creciendo noten una cosa que siguiendo la curva los puntos de mayor presión es muy cercanos al punto del colapso es donde uno encuentra un crecimiento marginal mayor de los niveles de desempeño el tema es súper importante entenderlo si yo presiono por aquí no pasa nada y hay blandengue y aguastilla yo necesito presionarte mucho ahorita vamos a ver cómo se presiona digamos en un proyecto y en el manejo de nuestros temas porque esto es fundamental en la gestión ¿cómo se...? ah bueno y esto es esto es para el tiempo cero ¿quiere decir que con esta persona no puedo lograr sino este nivel de desempeño con esto? no en el tiempo uno esto se está corriendo ¿cierto? ¿ah? no, no es que se me corre para acá ah bueno ok en el tiempo uno fíjense ustedes hoy en día estoy contigo así ¿quiere decir que yo no te puedo presionar más? ¿y que tu capacidad de dar en el proyecto no es sino esta la que tenemos? no en el tiempo uno yo puedo hacer que en un momento todo el sistema sea este y que tu capacidad de desempeño ya ha crecido mucho más miren ¿qué hace que la capacidad de respuesta de una persona de un colega de un grupo me crezca? ¿y qué tanto más puedo presionar yo a las personas que están conmigo en el manejo del proyecto? está relacionado directamente con un modelo que es el modelo siguiente leanme esto de esta manera esto se llama presión y aquí hay otra variable que entra a jugar y es que cuando yo te presiono tú me respondes porque tiene una serie de recursos para atender la presión que tengo te digo listo me lo entregas de esta manera me revisas esta cantidad de 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 artículos me escribes esto me lo manejas y lo hacemos para mañana pero yo te creo que tú ya tenías una fiesta que tú tenías el cumpleaños de tu señora o de tu marido que tenías además al niño no sé qué cuento si no te va a alcanzar el tiempo entonces noten ustedes que la presión puede crecer crece no siempre siempre la rata de crecimiento de la presión es más que proporcional a la capacidad o al crecimiento de la capacidad que usted tiene para controlar los recursos necesarios para atender esta presión y entonces aquí hay una capacidad de control de recursos que crece que crece menos que proporcionalmente a esto y entonces si yo te presiono así el tiempo tuyo llega acá entonces tú me dices listo jefe yo hago este este cuento que comienzas a encontrar y lo primero que se le agota uno es el tiempo por ejemplo ya que ahora lo hago entonces comienza a utilizar su tiempo discrecional el tiempo de la familia el tiempo del descanso el tiempo del deporte en eso el tiempo de mis lecturas el tiempo de mis hobbies y termino básicamente encerrado solamente haciendo esto porque la presión me desbordó esto y no fui capaz de hacerlo y entonces voy a comenzar a dar síntomas de que estoy en mi punto de inflexión ¿cómo sé yo que una persona está llegando a su punto donde realmente está tirando la toalla? ¿qué síntomas le pueden ver ustedes a una persona? poco avance perdón desmotivación cansancio enfermedad intolerancia estrés mal genio ¿ven eso? entonces yo aquí hay unos síntomas que me van diciendo hey espere a ver que estoy llegando a un punto importante ¿quiere decir entonces que tengo que bajar la presión? no ojo no lo que yo tengo que hacer es identificar el tema decir hey estamos llegando aquí venga miramos y eso es parte ya de la gestión del proyecto venga miramos ¿en qué te estás quedando cortico? va a poder responder a esto y venga hacemos un plan para en paralelo comenzar a desarrollar esos temas en los cuales nos estamos quedando cortos y vamos necesariamente y por eso el tema del poder a ganar poder sobre una serie de recursos que necesitamos tener en la mano y no los tengo para poder hacer esto necesito sentarme contigo empoderarte y en manejo de proyectos si la gente no es capaz de manejar los recursos que necesita tener bajo su control para poder responder a la presión ¿sí? los resultados son demasiado tímidos demasiado lentos no se puede presionar más porque si no el sistema colapsa hay errores hay incumplimiento hay cosas la gente se vuelve cínica inclusive yo vuelve cínica ah que estoy atrasado sí bueno pero pero que está atrasado y esto y entonces la ruta crítica que no si estoy atrasado el sistema está colapsando yo necesito un momento dado decir no espérense que esto no puede suceder yo necesito un momento dado ir manejando este tema o si no ningún proyecto no sale entonces ¿qué pasa? yo necesito trabajar sobre recursos críticos identificar cuáles son los recursos críticos que están en un momento dado quedándose cortos supongan ustedes que un recurso esta entre otras cosas esta diferencia es lo que yo llamo el estrés el nivel de estrés es ese el estrés se da cuando los recursos que tú tienes para atender un determinado nivel de presión están cortos y sentís en un momento dado que no tenés ya cómo vamos a responder esto te comenzás a reventar entonces el tema es de qué manera lo vamos a manejar entonces vamos a generar poder supongan ustedes que yo descubro que es que definitivamente para poder atender esto tú necesitas dedicarle más tiempo necesitas dedicarle más espacio más cuidado comunicarte con mucha más gente y ya no tenés espacio de hacerlo porque uno mira tu agenda y la tenés llena de cosas para el dinero hay que dedicarle tiempo entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a ganarle poder al tiempo entonces necesito yo por ejemplo decir mire el primer recurso que me queda corto es el tiempo a este el primer recurso que me quedo corto es tiempo y normalmente uno lo primero que se le va quedando a uno cortico es el tiempo ¿se han dado cuenta? eso es uno de los temas bien interesantes tiempo hay recursos también que se me van quedando corticos en algunos temas es por ejemplo la credibilidad y el respaldo no cuento ya con el respaldo que yo tenía antes ni la credibilidad que yo tenía antes y eso sí que es complicado porque si no creen en mí no apuestan en mí no me dan los recursos no me dan las cosas entonces ahí sí que me voy a reventar pero supongan si ustedes que el problema es tiempo tengo mi agenda copada me ponen nuevas cosas ¿yo qué voy a hacer? necesito sentarme a leer mi agenda y a comenzar a ganar espacio ahí ¿cómo hago yo para encontrar tiempo? tiempo no hay un banco de tiempo el tiempo implica en un momento que usted necesita comenzar a organizarse sobre la base de qué? deje de hacer aquello que no agrega valor ponga prioridades ¿a qué le voy a decir no? yo necesito decir no ya no puedo ya no lo voy a hacer más esto no ¿sí? cosas que usted antiguamente hacía deleguelas y consiga quien le ayude es una manera lindísima de ganar tiempo yo consigo quien me ayude en la academia decimos nosotros no pero no es quien le escriba a usted la tesis es el otro cuento de una manera de ganar tiempo no, no quien le escriba la tesis a usted eso lo va a hacer usted consiga quien le ayude a otras cosas ¿sí? cuando estamos nosotros en la academia nosotros decimos sí, es que si yo me pongo como investigador solo a hacerlo todo no me alcanza el tiempo pero yo sí voy a tener un semillero que me va a ayudar a determinado tipo de cosas gente que me ayude a leer y si yo comienzo a vincular gente a mi proyecto porque encuentran que es interesante y porque encuentran wow entonces comienzo yo a encontrar que mis reuniones y mis días van caminando mucho más rápido porque las lecturas que yo tenía que hacer yo tengo un grupo que me está buscando haciéndome minería de datos leyéndome algunas otras cosas yo me siento y consolido y vamos avanzando muchísimo más rápido y le ganamos tiempo pero necesito ojo sentarme a hacer ese trabajo y es el primer tema grueso de liderazgo de ustedes 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 necesitan ponerse al frente de los recursos que ustedes necesitan o frente a los cuales ustedes necesitan ganar espacio y el primero es el tiempo es obvio el primero es el tiempo y ahí ustedes pueden hacer un montón de cosas el líder yo soy líder de mi tema listo yo lo armo pero yo puedo encontrar alguien que me ayude a ganar tiempo también y es el papel del director de tesis de mi tutor que me ayuda a decir ve y este tema porque no lo conversas con fulano y vení con este otra cosa y entonces por dónde me voy y cómo lo muevo y vamos a ver que aquí podemos nosotros ganar mucho de esto jugando distintos roles pongamos a la gente a jugar muchos roles alrededor de mi proyecto para que vean ustedes que esto funciona Morán dice mire cuando un problema es bien complicado y está bien peludo y bien complejo de manejar lo peor que usted puede hacer es meterse a manejarlo solo el papel del pensamiento complejo el pensamiento complejo un problema bien complejo usted si se pone a resolverlo solo se revienta pero si yo consigo más gente que me acompañe en este proceso esto va a ser mucho más fácil parte de lo que les estoy diciendo es la ciencia contemporánea los proyectos de investigación contemporáneos son proyectos cada vez más exigentes porque las normas si ustedes van a publicar hoy en día ya le ponen cada vez más complique para publicarles en cualquier revista eso es cada vez más complejo y los estándares están subiendo cada vez más entonces ¿cómo hace uno para llegar a esos estándares? solo no lo puede hacer usted tiene que meterse necesariamente y armar su propia red y comenzar a trabajar su tema para comenzar a ganar un tema que es muy importante otro recurso credibilidad por ejemplo la credibilidad es fundamental y ganar credibilidad ¿qué es? cumple lo que promete genere resultados de calidad entregue cosas que valen la pena sorpréndame sorpréndame ¿en eso? pero si en algún momento la presión o porque no me organicé bien etcétera no comencé a cumplir yo pierdo credibilidad y una cosa es ganar credibilidad y otra cosa es rescatar credibilidad es muy complejo digamos en términos de un proyecto y es decir es un recurso crítico porque usted tiene credibilidad usted tiene recursos usted tiene un momento dado que la gente le está apostando buena voluntad tolerancia lo que ustedes quieran cuando comienza a perder credibilidad el mismo cuento puedes cometer el mismo error que él yo ya no creo en ti y creo en ti entonces digo ahí está pintado claro lo ve entonces ese es cometiste el mismo error digo no es que esa pobre estaba muy presionada pero es que ya es una maravilla etcétera etcétera el mismo problema lo manejo yo de una manera distinta entonces los niveles de tolerancia que yo necesito para poder manejar mi proyecto que los necesito tener están directamente ligados a los niveles de credibilidad y este es un recurso crítico para el manejo de un proyecto estrategias de manejo bueno ese es el tema de presión entonces la reflexión importante es nosotros necesitamos niveles de presión donde nos estamos quedando cortos para el manejo de este tipo de cosas en esto que nos quedamos cortos tenemos que hacer un análisis como esto para ver en un momento dado cómo le ampliamos si generamos estrategias y alternativas para ir ganando espacio y llenar esto yo necesito llenar esto ese es el problema de la presión este modelo es ganador ojo esto es súper bueno el manejo de proyectos ¿está lento es porque hay mucho escrito o porque esta y puedo escribir más ok preguntas sobre este tema de la presión y sobre este tema digamos de manera ok segundo tema que se nos va a acabar el tiempo yo tengo dos cosas más para contarles y no les voy a mostrar más cosas aquí porque si no nos lleva el diablo el segundo tema es la incertidumbre hay en todo proyectos en el manejo de todo proyecto va uno desarrollando su proyecto está sometido a presión está manejando su cuento pero uno tiene problemas de preguntarse entonces ¿por dónde voy? la incertidumbre es eso quisiera tener más información para saber por dónde me muevo y no la tengo entonces ¿qué voy a hacer? este es el problema de incertidumbre 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 oh ok incertidumbre cuando yo necesito tener información y la quiero tener aquí en el escritorio y no la tengo en el manejo y en la gerencia de proyectos el primer tema para manejo de incertidumbre es señores si usted tiene preguntas y si usted tiene dudas y si usted tiene interrogantes sobre cómo y para dónde seguir y se me queda sentado aquí mirando el papel a ver qué diablos hace no lo va a resolver ahí nunca la incertidumbre no se resuelve en el escritorio lo lleva a una situación que en gerencia llamamos parálisis por análisis entonces se pone a mirar y a sacar y a especular y resulta que por ahí no va yo necesito ser mucho más asertivo y proactivo en términos de buscar la solución que yo necesito entonces hay un autor digamos dentro de la línea de pensamiento gerencial muy importante no ya de la escuela positivista sino constructivista que es Carl Wake Carl Wake Carl Wake y el hombre dice mire la incertidumbre se resuelve a través de un de un proceso social que necesitamos desatar y vuelvo nuevamente a decir mire yo comienzo a pensar y a manejar un proyecto y yo tengo que meter a mucha gente aquí para que me ayude a manejar el problema y Wake dice y esto lo llamo yo el triángulo de Wake cuando por alguna razón aparece incertidumbre en el proyecto por alguna razón me aparecieron nuevas solicitudes aparece que la línea por donde yo venía trabajando entonces no era y a alguien no le gustó y después comienzo a encontrar que eso no es así y que entonces hay otras personas que están pidiendo otras cosas nuevas y que la universidad puso otra reglamentación o no sé qué cuentos y entonces ahora por dónde cojo entonces dice esta incertidumbre cuando se eleva la incertidumbre automáticamente se produce en el ser humano una primera reacción y es yo aumento mi interacción con otra gente entonces a medida que hay incertidumbre que hay una correlación positiva es que los canales de comunicación míos comienzan a activarse y yo necesito activar mi red de información y mi red de contactos llamo a fulano llamo a mi profesor llamo a otros colegas mando una nota por el sistema diciendo alguno de ustedes sabe tal vaina y me comienzan a llegar cosas o sea yo comienzo en un momento dado a interactuar entonces lo primero que sucede y esta herramienta para cualquier líder de proyecto es fundamental entonces yo necesito generar interacción pero no cualquiera vuelvo a decirles yo salgo y le comento a mi amigo la vaina que tenemos nosotros con el proyecto eso no está funcionando él no es calificado yo necesito tener interacción en número este me apareció ok en número en número y en calidad ¿quién es el grupo de referente? ¿con quiénes se me están dateando ustedes para manejar su proyecto? clave y eso es fundamental si ustedes necesitan tener gente con la que ustedes estén conversando sobre su tema claro y que les ayude a resolver el tema pero claro que les den idea porque a medida que aumenta la interacción aumenta la información esto es la interacción aumenta la información yo necesito tener mucha más información y en la medida que yo tengo más información se aumentan los criterios los criterios se aumentan para manejar la información y a medida que yo tengo más información me van apareciendo las guías de claro es que eso hay que meter si no es por aquí no por allá pero yo necesito tener muchísima interacción que me salga mucha información y me comienzan a aparecer criterios para manejar el problema y a medida que aparecen criterios para manejar el problema entre más criterios menos incertidumbre hay o sea que la incertidumbre tiene siempre este ciclo en la vida del ser humano este es un ciclo que llamamos un loop de corte negativo que a medida que aparece se desata un proceso que después vuelve nuevamente a reducir a medida que aparece y se comporta de esta manera esto es wake en el manejo digamos de proyectos nosotros tenemos entonces dos momentos cuando tenemos mucha ambigüedad y que siempre el líder tiene que saber manejar un primer momento es un momento que yo llamo de divergencia miren esta situación es pensamiento divergente divergencia salen muchas ideas de mucha gente y yo comienzo a encontrar que obvio aquí hay cosas interesantes y este me dice unas cosas desde un ángulo este me dice otras y comienzan a aparecer cosas muy importante momentos divergentes primer elemento pero llega un momento en donde uno dice bueno y como decía una amiga costeña alguna vez que estábamos haciendo un trabajo con con una empresa manejando un problema bien complejo también y arrancamos y conseguimos mucha información mucha gente etcétera y después de hablar mucho me dice mi amiga ajá y qué y ese ajá y qué es bueno y entonces para dónde vamos de todo esto que vamos a hacer este es un momento de análisis y aquí hay un momento de convergencia de convergencia en donde yo necesito después de todo lo que vi dije ah por aquí me voy nunca cuando uno hace trabajos de convergencia uno nunca se puede quedar con lo bueno de todas las alternativas que tiene no y eso es parte digamos del dilema de todo líder cuando yo escojo una línea yo hago renuncias por otro lado pero no me puedo quedar con lo mejor de todos los mundos yo soy muy consciente de que voy a hacer renuncias y voy a seleccionar y unos elementos de seleccionar para seleccionar de todas las alternativas que hay de todo lo que hay hay un primer elemento que es fundamental y les aconsejo que lo utilicemos y el elemento de convergencia más importante digamos en todos estos procesos de ambigüedad es el elemento de lo que dice la autoridad o sea el que sabe de eso que sabe de eso el experto cuando yo me voy con una serie de alternativas y me voy donde un experto y le digo oye este este cuento entonces que me dice no de pronto por aquí es mejor póngale la firma que por ahí es entonces una en el 90% de los casos los análisis de convergencia se hacen a partir precisamente de argumentos de autoridad paradójicamente aún en el mundo académico la autoridad pues obviamente la autoridad académica del que sabe él es el que nos ayuda a ese cuento y el juego de autoridad que es muy importante y los académicos sí que usamos eso cuál es la fuente y con quién usted está trabajando y cuál es el argumento de autoridad que usted tiene esto para nosotros es fundamental entonces pero hay mecanismo aparte de la autoridad hay muchos otros mecanismos para hacer trabajos de convergencia en el pensamiento pero la herramienta para el líder es justamente que llegan momentos donde me embolato no sé para dónde voy y voy a desatar este proceso este ciclo en donde voy a generar muchísima información de distintas áreas de distintos ángulos y después genero momentos de convergencia para reducir el proceso de amigüedad uy este es otro tema que es ya parte de la gestión de proyectos de la gestión de procesos último tema todo esto requiere obviamente un problema del líder y es que el líder tiene poder tiene ideas el líder sabe para dónde va el líder del proyecto tiene que saber para dónde va y si no sabe pues ya sabemos cómo maneja su tema y cómo consigue la información y finalmente el líder tiene que tener dos cosas que son fundamentales y es que tiene que hacer suceder cosas hay dos tipos de personas en la vida esto lo dice Kobe en el libro los siete hábitos de la gente altamente efectivo cabe la pena que lo revisen en algún momento y él dice mire aquí hay gente que le suceden cosas y le pasan cosas entonces me dañó el computador entonces me robaron la la memoria entonces el compañero de trabajo que estaba no hizo el trabajo y entonces yo no entregué nada entonces bueno y le pasan cosas entonces ese personaje vive y sale adelante si todo el mundo externo le funciona bien pues si hay alguna cosa que no le está funcionando tiene una excelente excusa y siempre va a tener una buena excusa de por qué no está dando resultados ese es el primer tema a la gente le pasan cosas entonces a la gente que le pasan cosas si es la persona que en un momento dado está sujeta a que afuera sucedan muchísimas cosas que sucedan afuera muchísimas cosas que le van a resolver su problema una persona dependiente es una persona que vive estresada es una persona que nunca va a tener la capacidad de controlar y de manejar su destino siempre le estará manejando el destino esto es en lenguaje de COVID las personas de tipo reactivo y el ser humano es muy reactivo yo quisiera tener entonces el ambiente de trabajo que me gusta el jefe que me hable bien las condiciones que estén bien el computador que sí funcione yo necesito tener eso si eso no está entonces se me arma un lío entonces siempre voy a estar en función de que haya cosas externas que me ayuden esto es no tener poder este es un personaje que no tiene prácticamente poder y aquí voy a encontrar que me coge la corriente y hay otro tipo de personas que es lo que él llama la gente proactiva que es la gente que hace suceder cosas a mí no me pasan cosas yo hago suceder cosas entonces COVID dice ojo entre reactivo y proactivo que es hay condiciones ambientales y externas que me dominan no yo tengo en un momento dado como persona proactiva yo tengo lo que él llama mi pequeño círculo de influencia hay una serie de cosas que yo personalmente puedo influenciar yo puedo influenciar ¿qué puedo hacer? tengo un vecino que pone el radio muy duro que todas las noches arma una rumba y yo no puedo en un momento estudiar con esa rumba entonces ¿qué hago? llego aquí siempre trasnochado me pongo las cosas para no ir etcétera ¿o qué? ¿cuál es? ¿qué puedo hacer yo para que en un momento dado eso no me afecte? entonces puedo hacer muchas cosas yo en manos mías tengo muchas cosas para hacer no simplemente salir a maldecir del vecino todos los días que sería lo que yo hiciera aquí y a rezar y a ver quién me ayuda con este problema yo puedo hacer muchas cosas ¿qué puedo hacer yo desde el punto de vista proactivo? ir a hablar con el señor una primera alternativa y yo puedo en un momento mire ¿qué está en mis manos hacer? hablo con el señor no sucede hablo con la policía le pongo una denuncia ¿qué puedo hacer? me junto con los vecinos que también están mamados y le hacemos una manifestación y sacamos una cuestión de esto ¿qué puedo hacer? le digo que me invite a la fiesta y dejamos de fregar pero yo puedo hacer muchas cosas miren eso miren eso entonces yo necesito en un momento dado que esa situación no me afecte y no me afecta es porque yo puedo en un momento dado comenzar a hacer una serie de cosas y a medida que voy trabajando esto voy ganando capacidad de influencia voy ampliando mi círculo de influencia y el señor comienza a rebajar pero si yo no le digo nunca nada y si no le protesto y si no le entonces dice entonces claro el señor va a seguir fregándome yo tengo que montar mi ciclo de influencia yo puedo hablar yo puedo decir yo puedo hacer en un momento dado yo puedo muchas cosas está en mi círculo de influencia es la gente proactiva ¿qué puedes hacer? y si en un momento dado el problema es que el señor sigue y usted descubre que tampoco era gran problema y usted puede en un momento convivir con el tema pues conviva con el problema y no le pare bolas o la otra cosa que yo puedo hacer es no pararle bolas no pararle bolas o te mudas de casa y te vas para otro lado hay cosas que tú puedes hacer esto es lo que dice COVID mi círculo de influencia puedo en un momento dado manejarlo y manejarlo muy bien yo puedo hacer cosas para trabajar con un proyecto yo qué puedo hacer muchas cosas el poder mío sobre el proyecto ya vimos cómo manejar la presión necesito yo sentarme a ganar poder sobre los recursos con los que me estoy quedando corto para atender la presión claro y eso es parte que yo lo puedo hacer nadie lo puede hacer por mí lo puedo hacer perfectamente consigo gente que me acompañe pero claro en eso y hago muchísimas yo pero eso es parte de mi poder un primer tema es el líder necesariamente tiene que tener una actitud proactiva frente a la vida es que yo tengo que salirle adelante al cuento y yo no puedo depender de que otros hagan cosas para que yo haga mi proyecto y lo saque adelante ese es mi problema nadie más lo va a hacer por mí y eso es parte digamos de la ojo de la cultura académica en ninguna universidad y en ninguna parte del mundo donde ustedes vayan como académicos a programas de tercer nivel nadie les va a resolver a ustedes este problema eso lo que hay que resolver es cada uno de ustedes y eso es parte de lo que hablamos nosotros del entrenamiento de personas de tercer nivel de educación ah que tengo familia que tengo no sé qué más cosas que es que no sé qué esto no está bueno por favor háganme usted tiene que resolver todos los temas pero es de que usted resolverlos y meterse en este tema de generar esta actitud proactiva frente a la vida el poder sobre este tema tiene una característica y es que yo necesito desarrollar energía el líder tiene ideas sabe hacer una serie de cosas que le ayudan pero tiene algo que es fundamental y es que tiene una energía superior al resto de la gente el nivel de energía tuyo es muy importante ese nivel de energía tiene y que es energía es aguante es tolerancia es persistencia en eso es resistencia yo no tiro la toalla es resiliencia recuerdan ese tema de resiliencia resiliencia es la capacidad que tienen los metales y los cuerpos de cuando yo tuerzo un metal el metal tiene memoria y vuelve nuevamente a su sitio normal yo hago una presentación y me volvieron ropa de trabajo quiere decir entonces que yo voto ya todo el proyecto no vuelvo a ser así y digo a ver en qué me equivoqué y vuelvo otra vez a arrancar pero ese fracaso no quiere decir que yo tengo que tirar la toalla no eso es la resiliencia entonces este tema de la energía es fundamental y hay dos dos momentos claves de energía y el líder tiene que tener energía superior al resto de la gente contagiosa ¿ven? y la energía tiene digamos como dos fuentes hay una fuente externa de energía de la que yo tengo que nutrirme obviamente y externa quiere decir que me viene de fuera yo necesito tener el respaldo tengo que tener en un momento dado obviamente un nivel de aprobación importante tengo que tener obviamente tengo que tener recursos etcétera hay hay cosas que yo necesito tener y esto me da mi fuerza y hay que buscarla vamos a ser ingenuos de decir yo saco un proyecto sin respaldo sin aprobación sin recursos no necesito tenerlo pero teniendo dificultades aquí yo tengo otra fuente de energía que es interna aquí hay otro otro enchufe ¿no? es un enchufe interior y siempre hemos hablado nosotros de que un líder cuando estoy yo con un proyecto así no tenga el respaldo así haya tenido dificultades así esté peleando con así esté cortico de recursos la fuerza la gana la persistencia y todo la saco de un primer tema que es el nivel de convicción el nivel de convicción que yo tengo con respecto a lo que estoy haciendo si yo no estoy convencido de lo que estoy haciendo voy a tener un problema supremamente serio desde el punto de vista liderazgo yo tengo que tener muchísima claridad de estar convencido si no estoy convencido te voy a tener dificultades esto es lo que Víctor Frank dice si usted le encuentra sentido a su vida y usted encuentra sentido en lo que está haciendo usted definitivamente tiene una capacidad y una fuerza impresionante si a es lo que llamamos todo el tema de la logoterapia que es muy importante entonces es un primer tema ¿están convencidos de lo que tienen que hacer? si los otros no de malas pero yo sé que yo voy para adelante con mi cuento el otro tema que tenemos nosotros es el tema pero ustedes todo esto es capacidad interna es la capacidad que yo tengo en un momento dado de dar la energía viene porque yo doy porque yo puedo apostar yo puedo hacer apuestas a los otros y es el ejercicio mío de mi ser yo creo en los otros yo soy capaz de creer y en la medida en que yo genero este tipo de cosas cuando tú le apuestas a alguien tú que esperas recibir del otro y que comienzas a recibir del otro claro mucha más confianza y si yo doy amor yo no voy a recibir odio normalmente yo voy a recibir lo mismo esto es lo que llamamos la ley de la reciprocidad en la vida que es súper importante en este proceso pero esto es un proceso interno que lo lleva a uno a decir ojo un proyecto se lidera es a partir de la riqueza humana que hay en cada uno de ustedes y siempre contamos con eso con la riqueza humana con la capacidad por un lado de que estás convencido de que esto es muy importante y por otro lado de que hay un nivel de generosidad personal muy importante ahí metido y que lo hace salir adelante y entonces es por eso les digo no es solamente pensar es que es el ser humano comprometido con todo este tipo de cosas y sacamos adelante cosas ya se acabó el tiempo que ven pero esos eran los tres conceptos que quería ayudarles a ustedes sobre gestión de proyectos ¿si? ojalá les haya servido la presentación esa sobre gerenciamiento las podemos dejar nosotros para que la tengan los que quieran en el momento de obtenerla y sobre los otros temas pues tengo algún material que también les si quieren les puedo dejar claro podemos dejar ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿quiere hacer algún comentario respecto a los temas que hemos hablado? pues yo creo que este todo este tema pues a todos cada uno dentro del rol que juega en las distintas actividades que desarrollamos en los proyectos pues obviamente nos llega con alguna digamos como una espinita y que va cayendo y pienso que todos vamos a tener que revisar distintos temas pero me parece importante que si tienen comentarios y quieren mencionar algo les queda alguna otra inquietud pues muy rico para que de una vez la compartamos y podamos ver si de pronto podemos hacer otros temas posteriores alrededor de las inquietudes que a ustedes les queden bueno no hay dudas entonces Alfonso muchísimas gracias